Buenas tardes, señoras y señores. Les damos la bienvenida al concierto cuaresmal de música profesional que contará con la participación de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Esperanza y la banda de cornetas y tambores Pureza. Queremos agradecer a todos ustedes su presencia en este concierto, presencia que sirve para reafirmar el amor por la música que existe en Valladolid y más concretamente por la música de Semana Santa. Asimismo, nos gustaría agradecer a la Parroquia de Santa Clara de Asís su acogida para poder llevar a cabo el concierto que estamos a punto de disfrutar. Parroquia de Santa Clara de Asís que se asienta en uno de los monasterios más antiguos de Valladolid. Ocho siglos de historia se respiran entre estos muros que nos acogen hoy y una orden monástica que lleva a los mismos siglos ayudando a los prometidos de nuestra ciudad a tener buen tiempo el día de su unión. Pero hoy la unión de estas dos bandas de cornetas y tambores hará también historia de la música profesional con una fusión que seguro que será el comienzo de futuras colaboraciones mutuas. Para ello, en primer lugar, escucharemos a la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Esperanza. Banda de cornetas y tambores que se presentó oficialmente el 15 de marzo del año 2014, aunque su origen se remonta a un año antes tutelada por la asociación cultural Tempo Sostenido. Los objetivos que tratan de alcanzar se pueden resumir en promover, fomentar y difundir la cultura y la formación musical del estilo profesional y que se denomina Policía Armada. A día de hoy convergen en sus filas un amplio abanico de edades y de orígenes, siendo el hecho principal que a todos ellos resune el sentimiento común por la Semana Santa y por la música. Desde el punto de vista musical, sus aspiraciones radican en plasmar con un sello característico las marchas que interpretan, dejando su personal e impronto estilo que ha decidido desarrollar hasta el día de hoy. A pesar de su corta historia, su labor es reconocida en cada lugar en el que han sido llamados para escuchar sus sones. De esta forma, se presenta ante ustedes con la ilusión de haber conseguido hacer una realidad representada en todos los miembros que la integran en la actualidad. Una realidad que se llama y que está bajo el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza. En cuanto al repertorio que van a interpretar, es el que a continuación les detallo. Refúgiame, del autor Francisco Javier González Ríos. A tus brazos, madre, de los autores Sergio Larrinaga y Daniel López. Y gitano, tú eres de Santa María, del autor Sergio Larrinaga Soler. Con todos ustedes, la banda de cornetas de los tambores de Nuestra Señora de la Esperanza. El autor Sergio Larrinaga Soler. Con todos ustedes, la banda de cornetas de Nuestra Señora de la Esperanza. Con todos ustedes, la banda de cornetas de Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza. El autorspeaking sea de Nuestra Señora de la Esperanza. characterumen польз. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!